Hola, buenas tardes. Bueno, entonces ya estamos en directo. A ver si me salto en el móvil para controlaros los comentarios. Devil McCry. Ahí está. Vale. Lo tengo puesto en japonés, las voces. Miramos esto. Historia de Devil McCry. Merci. Vamos a ver aquí un resumen de los cuatro primeros. Por si alguien no tiene idea. Me parece guay empezar así. Tres pieds. Tres pieds. Suscríbete a mi canal. Espalme y te muestra en algún momento. ¿Vale? Tres pieds. Tres pieds. Tres pieds. Tres pieds. Hub. Tres pieds. Tres pieds. Tres pieds. En el 3, ¿no? ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! El inframundo Vale, ahora va el Devil May Cry 1, ¿no? Exacto Trish Nello Angelo Ahora toca el 2 Me gusta que arriba a la derecha salga el título del que está explicando Ahora el 4 Holy Night Va un poco rápido, ¿eh? Por eso los subtítulos Dice Exacto dante mvp 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 ¡No hay que ver el sueño tan delicioso! ¡Eso es el hombre que te va a retirar de tu mano! ¡Eso es un gran poder! ¡Vamos! ¡Vamos, y no te vas! De las nuevas, al Kylo Ren. ¿Qué ha dicho? Es un hombre muy raro, pero ahora lo voy a hacer. No te voy a volver a ese maldito. Con el cuadro se dispara Triángulo, espada Salto Pulsar para saltar cerca de una pared Tras saltar, pulsar Volver a coger impulso ¿Por dónde ha ido? Hola guapo Empusa Vale Cuando una barrera te bloquea Va a empezar un combate de ruta a todos los enemigos Ya está, al carrey Vale, esto es para las técnicas Una D, vaya ruina Pulsar mantener RB para fijar el blanco Vale Bastante easy, ¿no? Tengo 30.000 Porque por jugar a la beta Me dieron 30.000 Tengo algún combo ya Pulsa X con munición Triángulo, triángulo, triángulo Pulsa RB hacia atrás Triángulo Ah, vale Aún no tiene el brazo Por eso no puedo usar el B Vale ¿Más bichos? Vale Volador Eso es para que utilice la pistolita Vale Vale, lo revive Reanimador Vale Ah, mira La malicia hacia atrás Enemigos Y lo levanta Ah, que guay La redondita es la vida Vale Que guapo esto, cuando acabe Que haga como un minivídeo, ¿no? ¿Quién es el V? Oh, habla el picho ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Dante! ¡Mátelo, Dante! ¡No! 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 ¡Dekabuts! ¡Dorobo o danas yo te mamá! ¡Que está mal robar! ¡Heh! ¡Uff! library not done deteninet ahora y tanda que te ad итag receives venga en venga en venga Hay en una moto ahí vale e m ya ve m ¡Llámenos! ¿Qué es Exit? ¿No puede rodar? ¡Jodase! Burla, que estoy jodidísimo de vida Yo creo que aquí hay que palmar, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Transformate en Pantera! ¡Qué bien! Alguien ha disparado A ver, tonta Vale, esparda ¡Grande! ¡Pff! Es que estaba opadísimo este bicho, ¿no? ¡Pff! ¡No, no, no! ¡Nero, te déjate! ¡Just desplique! No, no me lo que te duelen ¡Está bien, te duelen! ¡Nero, no! ¡D это por favor! ¡Quindi! ¡S empoder! ¡Hasado! ¡Feliz! ¡Argadres! ¡Hasado! ¡Jodas! ¡Eso es malo! ¡No me digas, Dante! Es triste. Puedes pensar en el momento en cuanto a la fuerza. Si Dante no es malo, no tienes que matar a Urizen. ¿Urizen? Sí. El monstruo de Urizen. ¡Eso es lo que te ha robado! ¡Eso es lo que te ha robado! Se me escucha bien, flojo o fuerte. Si hay alguien por ahí, me lo podría confirmar. O todo por culo Dante. ¡No! ¡Ha roto la espada! O era el escudo de él. Ah, no era el escudo de él. No era el escudo de él, pero en laera se me va a mostrar. Es que he hecho todos los pelo del bigote y todo. Qué bien ha hecho, ¿eh? Los pelos del bigote y todo. ¡Ah! Y... Que bien. Es el baño... Que bien te ha hecho los pelos del bigote y todo. ¿Qué es eso? ¿Dante? ¿Dante? No hay tiempo, pero... No hay tiempo. ¿Dante? 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 ¡Dante! ¡No te ayuda... ¡Quieres ir! logro caído en desgracia completar el prólogo el rey demonio Urizen era mucho más poderoso de lo esperado Dante está entre la espada y la pared y le gritanero que huya es muy rápido no puedo leerlo y te Julio un mes después y le gritanero Voy a ir a salvar a los padres que me mataron. ¿Qué es mi padre? ¿Vamos a dejarme en mi madre? No hay nada de sentir. No creo que Agnus es un padre que me ha gustado. Bueno, para mi profesor... No hay nada. Me ha gustado mucho. Ya está, ¿es que te ha quedado en la casa? ¿Quién está en el barrio? ¡Es un olor de tabaco! ¡Es un olor de tu madre! ¿Es un olor de tu madre? ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¿La tiene puesto al lado de Dilma Cry? ¡Ahí! Más parecido, ¿no? ¡Va! ¡Que vuelca! ¡Aún tiene un brazo! ¡Ja! ¡En la frente! ¡Muy llama, ¿no? ¡Nic! 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 ¡Uy, coches! ¡Me toca! ¡Que va! ¡Que bueno! ¡Muy sobrado, ¿no? ¿Para no puede ayudar a Dante? ¡Que duele знаю! ¡Que eso es! ¡Dos nutricion! ¡Un baño a punto! Mola ver estos ejércitos, eh. Doble disparo de espaldas. Buah. Sí, David McCry. Le ha clavado eso en la cabeza a uno. A ver el cono. Vuelve a entrar por la ventana. Ultra falso, eh. Si no te gusta no le des fuego, cabezón. Este juego no probé fumar ni el uso de cigarrillos. Si, porque han salido dos personas fumando, eh. En verdad. Ah, David McCry 5 tiene atrás. Que bueno. Vale. No se vea, no se vea. No se vea, no se vea. ¿Qué pasa? No, no se vea. la pierna. Y se va a caer. 15 de junio es el mismo día, pero una hora después, ¿no? Porque eran las 4 de la mañana. Ahí, V. ¿Qué lo ha tirado? ¿Un coche? Ah, deben ser ellos, ¿no? Estírate que te va a dar el cabezón. Sí, son ellos. ¡Ya estoy muerto! Ya estoy muerto... ¡En serio! ¡Ah! ¡Vamos, mira! ¡Eletricidad! Fulsa B para ejecutar Devil Breaker. Recibir daño al ejecutar este ataque destruirá tu Devil Breaker. ¡Que bueno! No. Oh, este un enemigo duele es un hombre. Este enemigo es el enemigo de terror. Es genial que lo puede hacer. ¡No se vea esa cosa! ¡No se vea esa cosa! ¡No! ¡No se vea esa cosa! ¡¡Tú ya no! ¡¡¡Ey, que bodaos! ¡Esssss, que bodaos! ¡Deben la ayuda de la gente! ¡¡¡Eeeeh, bodaos! ¡Habernos! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Hum! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo siento, que tomamos la derecha! ¡Gracias! ¡Aquí se lo han hecho! ¡Aquí no lo has hecho! ¡Que lo he hecho! ¡Y por favor! ¡Eso es lo que nos ha hecho! ¡Que es lo que hay! ¡No debe ser! ¡Que es lo que es lo que está haciendo! ¡Que es lo que nos ha hecho! Esto es como un débil, recoger de forma automática a cualquier débil que encuentre, simplemente pasando sobre él. ¿Dónde hay uno? Ah, aquí. Ah, pero voy full aún. Vale. Vida. Vale, roja. No esperéis que haga S y cosas de estas, que soy muy malo. Con no palmar, yo ya estoy contento. Quiero. Creo que eso me da gemitas. Exacto. ¡Crazy! ¡Esp! Un azul. ¿Qué hace este azul? Ah, vale, me aumenta la vida máxima, es verdad, es verdad. ¿Qué hace este azul? ¡Para! 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 Qué tonto, puede haber explotado esto. Vale, no hace doble salto. Lo que hace es impulsarse con nuestra pared. Vale, me mora que con este te acerques. Raíces. Custodio de... Geng, 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 geng. Ah, de acuerdo. No hay más gemas rojas. No hay más gemas rojas. ¡Pulsa el ET para cargar tu indicador de EXIT! ¡Eso es fácil, ¿verdad? No hay más gemas rojas. ¡Gengas rojas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gengas rojas! ¡Gengas rojas! Vale ¡Oh, cabrón! ¡Salta! ¡Vamos, he saltado! ¡Toma lo grito! Protector del pueblo Derrota a todos los enemigos de la misión 1 ¡Esto es cosa de Yamato, güey! ¡Vamos! 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 ¡Eso es el hilo! ¡Eso es el hilo! ¡No puedo, ven! ¡Date! ¡Date! ¡¡Eso es el hilo que te ha hecho! ¡¿¡¿Y lo que pasó?! ¡Ahora de una hora que se centró! ¡Estoy listo! ¡Estoy esperando, ¿verdad? ¡Puedo pedirlo en seguridad de seguridad! Una A. No es malo. ¡Toma una S! ¡Ah, me la han regalado esta S, te lo digo, eh! La historia empezó... Es que tengo ahí el bicho puesto. Antes de que Orizen subiera al trono, cuando una figura encapuchada arrancó el brazonero... Va muy rápido, tío. ¿Eso? Sí, sí. Ahora vamos a ir. Espera, me he olvidado. ¿Qué? ¿Eso? Es de Morison. Es la última vez que escribí una carta. No tengo máquina de escribir ni nada parecido, así que me meto a tentarse conformarte con mi mala letra. Yo creo que vas a volver a Redgrave. No estás seguro de qué puedo hacer por ti. No soy una máquina de matar como tú, ni tampoco ningún genio. Sin embargo, dado mi trabajo, lo mínimo que podía hacer es darte algunas pistas. No sé si te serán útiles, pero bueno, es mejor que nada. La primera vez que me encontré con Dante he usado a tu nombre, Tony Redgrave. Eso es lo que te ha llamado la atención. Redgrave City. ¿Es una coincidencia o hay algo más? Aún así me imagino que si vas allí serás capaz de descubrir la verdad por tu cuenta. Pero he decidido contarte todo lo que sé acerca del Dante que conozco. No solo dar información como esta gratis, chaval, así que más te vale estar más agradecido. Cuántas más misiones completas, más información podrás consultar. Por ejemplo, el cartel de murcia, puedes ver los datos de... Ok. Espérate, preparo de trabajo. Espérate. Bienvenido. ¿Puedes pedirle a ti? ¿Puedes pedirle a ti? Vale, aquí es donde puedo gastar habilidades. Tienes que pedirle a ti. Si quieres, te llevas a ti. Vale, aquí puedo comprar de estas. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Esto me interesa para subirme la vida, ¿no? ¡Ah! ¡Que es la gema entera! Pues me la voy a comprar toda. Está clarísimo. ¡Ah! Que costa cada vez más. ¡Uh! Para, para, para. Habilidades. No. Es que es un ataque enemigo con un leve movimiento del cuerpo que te permite contraatacar más fácilmente. ¡Uh! Esto me gusta, ¿eh? El enganche. Mira, doble salto. 20.000. 300.000. 300.000. Esto también me interesa. Ya me he quedado pobre, ¿eh? Vale. A ver este. Split. Este me gusta. Vale, compraremos este también. Creo que me he flipado comprándome la vida. Porque costaban poquito, pero luego... Ha subido el precio y me he dado cuenta de que he comprado 4 o 5, ¿sabes? ¿Otra vez? Sí. No sé en qué dificultad está... Humano. No sé cómo va eso. ¿Por qué me salió una exclamación? Ah, vale. Porque tengo que pasar por encima de todas. Ah, vale. Bueno. He gastado bastantes gemas, pero me he puesto bastante vida. No sé cómo baila el bicho ese. No sé lo que es. Porque está en el menú. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A ver, ahora... Se ha salido una sombra bastante grande, ¿no? ¿Tutorial? No, técnicas. Quiero saber la de caída. Hacia adelante. Vale, hacia atrás. Un globo. es la sombra hola guapo que buen puño vale me gusta vale, si hago el vacileo me sube me he me he me he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué raro! Ah, vale. Ahora viene bicho. Se va a cargar el Pegaso fijo, ¿eh? ¡Uy, buah! Lleva una espada, ¿no? Parece. Una guadaña. Vanguardia quebrantahuesos. Ven, guapo. ¡Ay, buah! ¡Mi madre! ¿Qué? ¡Lleva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ah! Tenía una. ¡Ay! ¡Me ha dado el perro! Tengo que ver cómo se hace bien la esquiva. Porque no estoy esquivando nada. Técnicas. Quiebro. Esquiva un ataque. Pulsa X mientras esquivas para disparar. Justo antes de que un ataque impacte, horizontalmente más A. Vale. No hay vida. Hay un bicho, ¿eh? No sé dónde, pero hay un bicho. Ahí estás. ¡Ah! 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 ¡Vamos a salvar al V, no! ¿Para reventarlo, no? Ah, examinar. La arpa tesina del árbol demoníaco. Una criada para este tonijog. Se alimenta de partes débiles de clip-up destruyendo su estructura interna. Y ahora lo tengo que poner aquí. Que quiera? Casi que lo tengo que poner aquí. Es como todo. Que quiera, ¿verdad? Que quiera? Que quiera. Que quiera. Que quiera. Tengo el gerbero a tope aún. Si te has perdido, pulsa L para orientar la cámara a hacer el próximo objetivo. Bueno, eso es por aquí. Nada. Ok, no he podido ir para ningún otro lado. ¿Nos marcabas una Sistuki aquí en la cama o qué? ¿Solo estás tú? No, no he podido ir para nada. No, no he podido ir para nada. ¡Ataque! ¡No he podido ir para nada! ¡Ataque! ¡No he podido ir para nada! ¡Ataque! Vale, hay que buscar otro bicho. ¡Ah, mira! Ah, claro no, no la tengo. Aquí estás. Ahí es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! Vale, creo que he podido entrar por los dos lados Con salto o sin salto Esto está guay la primera vez, luego tendría que ser más rápido ¡Uy! ¡Para de derrota! ¡Coño! Vale, me ha cortado el paso y tengo que bajar por aquí Se me cerrará la puerta A medida que progreses por estos niveles encontrarás símbolos especiales Vale, si permaneces en un punto brillante del área podrás ajustar el ángulo para alinear los símbolos Vale Aquí Ahí está, misión secreta Elimina a todos los demonios iniciales Acabaremos esta misión y pasaremos ¿Os parece bien? ¿Qué pasa? Vamos a mirar cuánto llegamos Llegamos una horita Hay tiempo Vale, así que No voy a chulear Vale, ah hard Los demonios ILLO Suigon No voy a chulear Elimina a todos los Anakin ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Toma Amigo, por aquí. Seguro que aquí hay algo, mentira. ¿Techos? No. Vale, pues vámonos. Para abajo, ¿no? En los otros de Vilma Cry, si te cargabas las de estos, te daban gemita. No. Vale, pues vámonos. ¡Vamos a jugar! ¡Ven! A ver, por lógica, será por ahí, porque aquí arriba no me puedo llegar, ¿no? Sí que puedo, pero no me deja. Ahí hay un brazo. Ahí hay bichos. No llega tan lejos. ¿Ya está? Ok. ¿Nada? Vale. Un bichito de estos. ¿Dónde va? Yo creo que es para arriba, ¿no? No. Será para... la pared desde que está subido, ¿no? Oye, no. Oye, no Oye. Oye, no. A ver, se que hay quevuilte la tumba. A ver, giro... Ah, no me deja. Rueda. No. Ahora por chulo no tengo brazos. Por chulais. Vale, ahí va el bicho. Vale, 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 vale. Vamos a volver para atrás, que había un brazo aquí arriba creo. Exacto. Pop. ¡Mataque! Son las aguillas, eh, las misiones. Son las aguillas, eh, las misiones. ¡Va! ¡Rápido! Me da más brazo. Nada. Seguro que aquí detrás hay algo. ¡Ey! Estaba tan claro. No, no. No, no. Los teléfonos todavía han funcionado. Acércate de probarlo. Ahora están llamando. Cógelo, güey. Sí. Ya. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh vale! ¡Suscríbete al canal! Vale 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 ¡Que bueno! Tengo doce mil ... ... Una serie de golpes de gastadores que ofrecen daño masivo a todo aquel que tiene la desgracia de ponerse en toque a miro. Pulsa y, pausa y y toca y repetidamente. En el aire. Shuffle. Qué guapo, eh. Vale, este ya no puedo. No, voy a tirar de habilidades. RB, al lado. Vale, el travelhopper, vale. Qué guapo, eh. Vamos a operar velocidad. 35.000. Estamos locos. ¿Y esto qué hace? Ah, vale. Puedo tener más. Vale, puedo tener hasta un cuarto. No me sirve nada aún, pero bueno, eso es que nos sacamos. Bien, 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 bastante guay. Bueno, como todos los de Bill McCry. Bastante intenso. Y las luchas están bastante guapas. Bueno, hay que bajar aquí y habrá lucha ahora. ¡Exacto! Que guapas. Que guapo. Que guapo. ¿Eh? ¿Bien? No te vas a caer. Bueno, es correcto. Debería, no está encima. ¡Bien! Bueno, ahí se la explica. ¿Por qué no se puede vivir? ¿Puedo ver a la mujer? ¡No se puede! ¡No hay que comer! No... No... No hay que verlo No hay que verlo Pero no hay que verlo 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 Oh, me ha sobrado, ¿eh? ¿Tú? ¿Vale? Es cierto, pero... No hay propiedades, pero mi cabeza no está malo. No es malo, ¿no? Déjame. ¿Cómo, cómo? ¿Entre esta saga y la de Final? No entiendo lo que dice. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se hace más grande. Lo has cumplido. Ha, ha, ha. Trabajas en fiestas. Trabajas en fiestas, ¿eh? Buah, esto voy a sufrir, ¿eh? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Uehh! ¡Weh! ¡The rice! ¡Ingher! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si me consigue esquivar no me han sacado una shit. Vengo a peras. Uy, esquiva, esquiva, esquiva. Queda detrás, queda detrás, queda detrás. No manches. Bueno, está dando pa'l pelo, eh. Uy, va, mi madre. Joder. Voy a palmarla, eh. Ups, me ha llegado. Que falso, pero se está rodando. Ups, ahí hay vida. ¿Dónde está? Había visto vida. Adiós. Ahí está. Ups, me ha llegado. Me ha llegado. Me ha tragado. No lo entiendo, tío. ¿Qué va a hacer? No lo entiendo. No lo entiendo, bueno. Joder. ¡Ahora! ¡¿Quién es tu vida para ti? ¡¿Quién es tu vida para ti? ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Suscríbete a mi esposa! Ya guardo, puma, lo que sea eso. ¡Suscríbete! ¡Vamos a nosotros! ¡Más hack and slice! ¡Muy divertido! ¿Y eso? ¿Dante es ese hijo? Si se derrotó a Yurizen... ...de ahora mismo que el cuerpo de su cuerpo... ...es un hielo de Grifoto. ¿Qué? Grifoto... ...es un hielo de ese hielo. Pero... ...es un hielo de la gente. Los humanos murieron a la sangre... ...es un hielo de ese masjado. Sin embargo... ...es un hielo. Si tato que se vive, ¿tú te ayudas? Espérate. Si... ...es un hielo de Grifoto... ...es un hielo de grifo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Veis? ¡Veis! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Veis! ¡Veis! ¡Eso es un reto que se crea! ¡Veis! ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Veis? ¡Veis! ¡Veis! Súper mala nota, eh Si saco una A o una B, estaré contento Una A, vale, bien, bien, bien A ver, detalles La primera parte Una S, luego una A y una A Bueno, no está mal, pensaba que lo había hecho peor, eh Lo dejaremos por aquí, no sé cómo se graba Pero yo creo que antes de empezar la misión Estaremos en la furgo Para doparme y pararemos ahí 15 de junio, 626 Mate, mate, mate ¿No estás en verdad? No hay gente, ¿no? ¡Es arte! ¡Ay, ay! ¿Habría que ser arte? Ah, ¿es cierto? ¿Hay un pedo, chico? Mi abuelo es un arte como una artista de arte en 45 años. Y es un gran profesor. Mi abuelo también, es un profesor que te convierte en arte. Si me ha hecho arte, no te voy a hacer arte. Ah, es un arma, es un arma, ¿no? ¿Puedes ver a ti? ¿Esta pregunta? ¿Huh? ¡Chicken, chico! ¡Vamos a ir adelante! ¿De dónde se mueve el camino? No, 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 no. Vale... Pues lo vamos a dejar por aquí. Lo que no se es cómo se graba. Yo creo que se debe grabar en la noche cada vez que entro aquí, pero... ¡Se ha terminado! Esa es una nueva nueva pelea. ¡Punch line! ¡Helterl! ¡Uuuh! ¡Ese es como un churr! ¿Cómo se llama eso? Bueno, me habéis entendido, ¿no? Con el ruido, porque soy el boss haciendo ruidos. Podré ser ataques y un puño cohete. Puedes montarte en él para desplazarte. ¡Uuuh, qué guapo! ¡Penetración! ¡Uuuuh! 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 Vale. Estrictos. Estando en el suelo pulsa hacia adelante. Y este, estando en el suelo... ¿Que hace más popita? Sí. 11.000. Vamos a coger uno que sea carito, ¿no? Estando en el suelo pulsa... ...de atrás adelante y... A ver qué hace. Está guay, ¿eh? Creo que no gastaremos. Y compraremos algo más fino luego. Cogemos más vida. Es que son 9.000, ¿eh? No. Sí. ¿Ha puesto guardando de abajo? Sí. Pues ya está. Se guarda solo. Vamos a mirar si volviendo y volviendo a entrar salimos aquí. Que yo creo que sí. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Esto me tiene seguridad? ¡Fuck! Ah, vale. Por si quiero hacerlo para sacar más nota, ¿no? Ah, mira. Puedo elegir una misión directamente. Vale. 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 Si no salgo, haré otro directo. Si no, ya para mañana. Avisaré por Insta, o por Twitter, o por donde sea. Si veis esto en YouTube, es un resubido. Así que, lo siento por no contestaros. Que vaya todo bien. Merci por pasaros. Chao, chao.